Buenas a todos chicos y chicas Yo hoy en Statues Como se puede tener fácil Obviamente Si pongo normal o difícil Me muero rápidamente Ya Me gusta decir joven Si, me gusta muchísimo tío Tengo unos gráficos Aceptados Bien ¿Qué más? Bueno No sé Ah vale ¿Soy un vampiro? ¿O soy un fantasma? ¿Pero por qué no puedo verme? Ah claro Es un First Person Controller En Unity Un First Person Controller Solo ha puesto las manos Con una animación y ya está Creo O espero Porque no veía ni los brazos No sé Eh Eh ¿Vale? Estoy puchando Vamos Vamos Eh Aquí Aquí La primera vez La primera vez que juego este juego No sabía donde ir tío Bueno Me confundí un poco Los controles Ya está Ya está Y aquí va de Va a ser de noche Ya está Y después ya no sé Qué va a pasar Es que me acojoné mucho tío Ya está Ya está Mierda 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 Me ha pillado Tengo que coger las gasolinas Tengo que coger las gasolinas Es lógica Tengo que coger las gasolinas De momento es fácil Tengo que coger las gasolinas De momento es fácil Hayles Mierda Había uno tarde de mí Ya Hola vamos a correr vamos vamos tengo que coger ¿cuántas gasolinas? 8 gasolinas muy bien y si puedo cojo más ya está si hay si hay más vamos allá a correr ¡Mierda! ¿has visto? tengo que matarlo ya está no, no, no ya no puedo ya está pues ya llevamos 4 minutos y medio no hablo mucho porque estoy muy concentrado pero acabar este juego este juego no, no da tanto miedo al principio sí pero cuando estás avanzando el juego no, no te da miedo ¡Mierda! 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 20 minutos para pasar un un hinto a otro bueno para pasar el juego tío la muerte el hinto de la muerte dura como una hora tío para saborear como estás perdiendo a la mierda a la mierda yo me voy y ya está vamos a coger y me voy creo que tengo que coger 8 gasolinas pero después ¿a dónde ir? ah claro ya sé mierda estoy cabreado te voy a matar pero la pregunta del siglo es eh ¿se va a respawnear los monstruos? bueno los monstruos las piedras las estatuas creo que sí porque él creo que no es el que lo he matado antes vamos otra vez no 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 voy a hacer tiempo no 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 ah claro vamos a matar mierda había otro de la red ah no es él que lo he matado antes pero claro se respawnea o sería demasiado fácil que yo lo mato y ya no se respawnearía demasiado fácil no el creador tiene que complicar la vida a coger cógete vamos te voy a matar estoy alto de ti con esta cara de violador de 2017 tío vamos estoy furioso no cojo ni ni cinco gasolina me he enterado de este juego pues cuando yo estaba cuando yo estaba a los cinco mejores juegos de terror en youtube y me encontré con este vale voy a instalar para youtube tienes que dar dos o tres golpes al estatua para que se rompa tío bueno si está bien pero una estatua realmente tienes que golpear veinte veces para destruir no sé yo sé que es un juego porque todo no es realista 8 minutos y 40 mierda sigo me ahora cuando cojo la gasolina toma te mato creo que hay un eclipse si si es un eclipse claro un eclipse de 50 minutos no o más estoy diciendo 50 minutos shiome de 20 horas 5 semanas porque tío mira el eclipse no para no 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 viene el sol mierda joder ya está ya está hay más a coger sígame ahora no no te jodes destruir y a correr con una gallina donde está el 8 el donde está la gasolina falta uno la chica ha desaparecido por magia bueno me voy ya ya está perdón ah esta puerta está abierta el cementerio fantástico si madre mía tío el joven me quiere joderme vamos coge y me voy como una gallina un dos un dos un dos no aquí no no tengo que poner aquí donde tengo que poner coño te mato tomo me voy ya a la casa esta claro una buena idea hay estatuas que te quieren matar y la única cosa que vayas en un sitio que no hay excavatoria fantástico buena idea vamos te mato what había dos maniquí madre mía bueno les deseo si era todo suscríbete punto de comentar comparte comentar y adiós